Grupo de Oro Presenta Además, llamaron a un primer paro de labores a nivel nacional por 24 horas para el 12 de octubre próximo. Para desconocer a Juan Díaz de la Torre al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De igual manera, quiero decirles que además de este debate que estamos exigiendo, hay el acuerdo de la realización del primer paro de labores por 24 horas para el día 12 de octubre. Que junto con ello, los 26 estados que estuvimos ahí, los 9 que se pronuncian a favor de los resolutivos, hay el acuerdo del desconocimiento de Juan Díaz de la Torre. Movimientos emergentes, contingentes consolidados, estatutariamente o que hemos sido resultado de un congreso de bases. Entonces, desconocemos la figura de Juan Díaz de la Torre y nos pronunciamos por la realización de un evento que nos permita darle la oportunidad a nuestros compañeros, desde la escuela, desde la delegación sindical, desde el municipio, la región y el estado, promover el nombramiento de representantes, buscando desde luego un proceso democrático incluyente. El 23 de septiembre encabezarán un plantón en el Zócalo Capitalino y un ayuno de varias horas a la par de demandar que las autoridades federales participen en un debate público entre la Secretaría de Educación Pública, autoridades y la CENTE para discutir la reforma educativa y los perjuicios que ésta implica. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin